... Decenas de trabajadores de la Administración Local de Justicia se han concentrado esta mañana frente a la entrada de las Torres Quinto Centenario. Entre otras reivindicaciones han pedido contar con más retribuciones, que los salarios se equiparen al de los funcionarios de las comunidades en las que se han cedido las competencias y poder desempeñar sus tareas en condiciones dignas. El acto ha sido convocado conjuntamente por los sindicatos Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Central Sindical Independiente de Funcionarios y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. Gracias por ver el video.